Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué vivencia has tenido en Garabanchel o qué significa para ti Garabanchel? Quizás hoy, con referencia a hace, vamos a poner, 10 años o en la que probablemente desarrollarías distintas actividades en el barrio. Totalmente. Para mí hoy en día Garabanchel representa un, ¿cómo decirlo?, un nodo de efervescencia social brutal. Iba a decir acojonante, pero voy a decir brutal. Aquí hay una historia curiosa con esto. Siempre que preguntas a gente de fuera de Madrid, ¿qué conoces de Madrid? Siempre te dicen Vallecas y Garabanchel, que son como los epicentros. Y siempre había, yo había denotado, que yo he empateado más la zona garabanchelera, nunca he notado que hubiera como envidia a lo vallecano. Pero siempre como había esa especie como de pozo obrero, asambleario, etcétera, que tenía Vallecas y que en Garabanchel no quedaba tan evidente. ¿Esto ha cambiado? Ha cambiado, sí, pero bueno, está claro que Vallecas tiene un barrio súper potente y siempre vamos con un poco la zaga, ¿no?, de efervescencia. Bueno, bueno, bueno. Estamos intentando cogerles, pero bueno, la verdad es que el Pozo Vallecano siempre está ahí. Garabanchel parece que tiene como altibajos y tenemos que sacarlo con mucho trabajo. Y bueno, mucha gente que está empeñada en eso, en sacar un montón de historias colectivas aquí y que, bueno, que hemos tenido la suerte de que se han podido mantener el tiempo desde la Asamblea Popular de Garabanchel de hace cinco años, moviendo muchísimo barrio y muchas cosas alrededor. Pero eso, Dani, que dices tú es en el Antiguo Testamento de los Movimientos Sociales, porque después del 15M del 2011 había habido un golazo de Garabanchel a Vallecas y a muchos otros barrios de Madrid. Sí, la verdad es que a raíz del 15M este barrio estalló, estalló, vamos, yo digo que está en plena ebullición y es la suerte de que se ha podido mantener durante estos cinco años. Hemos visto que ha sucedido este mismo fenómeno en muchos otros barrios, pero, bueno, pues tarde o temprano ha terminado no cayendo, sino bajando de intensidad y aquí parece que, pues que continúa. O sea, no hace falta que haya un nodo que vaya moviéndolo todo, sino que salen como setas. O sea, no es solo la Asamblea Popular de Garabanchel que mueva, sino que aquí la gente se organiza de un día para otro y se monta su proyecto, su colectivo, se ocupa, se... mola mucho, la verdad. ¿Qué pasa aquí en Garabanchel, que no pasa en otros sitios? Nos estás dando una pista. Nace así la actividad y la altitud contestataria en cualquier rincón, en cualquier calle. ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Bueno, Garabanchel, con todo el nombre que tiene, es un barrio que sufre los avatares de esta época en la que vivimos de una manera muy jorobada. O sea, aquí tenemos problemas, las vecinas tienen problemas muy gordos. Entonces hay mucho colectivo que surge para solucionar entre las vecinas los problemas que tenemos entre todas, como pueden ser los desahucios, como pueden ser los desahucios, podría ser el tema de vivienda, podría ser el principal ejemplo. Hay zonas de este barrio que son, pues eso, un barrio casi sin ley, ¿sabes? Donde durante mucho tiempo no se ha limpiado nada absolutamente, que ibas por la calle y daba hasta vergüenza absoluta de decir, esto está abandonado. Y no solo ha abandonado las calles, ha abandonado las vecinas, a su suerte tirado en la calle. Y bueno, pues la gente no se ha quedado de brazos cruzados y desde la primera familia que decidió que no se queda en la calle y se entró en el piso que le había quitado el banco, o un piso de la Sareb, del Banco Mal o algo así, hasta la gente que nos organizamos mucho más, de una manera más profunda, pues para movilizar todo ese tema. Pero vamos, yo creo que sobre todo es eso, que es un barrio donde recibimos unas tortas muy grandes, ¿sabes? Es un barrio que tiene mucha problemática social. ¿La asamblea del 15M se sigue reuniendo los domingos? Sí, en este cambiamos según sea verano o invierno, pero ahora mismo son los domingos a las 12, los domingos a las 12 la plaza Oporto. Pero que ya sois de las pocas asambleas que quedan en pie después de estos cinco años, ¿no? Sí, bueno. Porque las problemáticas que has contado afectan a Calabanchel, pero afectan a muchos más barrios, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué sigue en pie la asamblea? Bueno, siga en pie principalmente porque la gente que forma esa asamblea ha querido que siga en pie y ha querido seguir con ese proyecto y lo han visto como un proyecto que puede tener una estabilidad en el tiempo y que puede generar muchísima evolución hacia muchos otros sitios. Se han tocado muchísimos palos en esa asamblea y, bueno, pues yo creo que es más que nada por empeño de la gente que ha formado esa asamblea de tirar para adelante con este proyecto y seguir moviendo barrio como sea. Porque aquí es una necesidad, yo creo, eso. O sea, no es tanto... Es una necesidad el mover el barrio de esa manera. Es curioso porque para la gente que no seáis de Madrid y no conozcáis Calabanchel, el barrio, es un barrio que toca prácticamente con el centro de la ciudad, de Madrid. O sea, toca con zonas que podríamos entender como privilegiadas en cuanto a servicios, etc. Y se extiende una línea hasta casi prácticamente el extrarradio más lejano de la ciudad. Entonces, hace como una especie de cuña dentro de lo que sería el círculo de la ciudad. En este sentido, sin embargo, las zonas de Calabanchel que tocan más con el centro y las que están más alejadas comparten inquietudes, comparten falta de servicios, comparten problemáticas. No, está claro que hacia el norte la cosa se ve mucho más. O sea, es visible a simple vista. Te das un paseo por las calles y se nota muchísimo más que la zona de San Isidro que puede estar más cercana a pirámides. O sea, hay zonas de este barrio que a mí me han sorprendido después de pasar aquí muchísimo tiempo de cómo estaban de abandonadas, ¿sabes? Pues eso, abandonadas a su suerte completamente. Y más hacia Calabanchel Alto, la zona de Pan Bendito también tiene zonas muy abandonadas. Sí que se nota algo de diferencia, está claro. Calabanchel Alto siempre ha estado súper abandonado porque hasta hace tres días ni siquiera teníamos metro. Que era terrible levantarte y tener que coger el 34 o el 35, que tardaban lo que no está escrito para ir a currar o estudiar o lo que sea. Y hasta hace tres días no hemos tenido metro. Luego no sé si tú o alguien nos puede contar los intríngulis, si lo sabéis, de por qué se ha tardado tantos años en hacer un metro en Calabanchel Alto. Pues va a venir una enciclopedia andante sobre el barrio que quizá nos pueda responder a ese tipo de preguntas. Y ahora sí es el momento. ¿Cuál es el límite verdadero? ¿Dónde acaba Calabanchel Alto y dónde empieza el bajo? Pues a ver, Calabanchel Bajo empieza en lo que sería el río, en la zona de Pirámides, en Marqués de Vadillo, y va hasta la Avenida de los Poblaos. Ese es el límite, claro. Ese es el límite de Calabanchel Bajo. Y luego Calabanchel Alto va desde la Avenida de los Poblaos casi hasta Getafe. Y bueno, pues casi no hay una división clara. A Calabanchel Alto se ha unido hace poco el ensanche, ¿no? El pau de Calabanchel. De Calabanchel. ¿Cuánto ha significado? Cuando hablábamos hace unas semanas con la gente de Vallecas, ya hablábamos del ensanche de Vallecas, que son los dos ensanches más grandes que ha habido en Madrid Sur, el de Calabanchel y el de Vallecas, para la gente de Vallecas el ensanche ha traído una serie de consecuencias y problemáticas. No han sido todo ventajas. Aquí en Calabanchel, ¿cómo ha sido esta aparición o esta integración de repente de X.000 personas más que pasan a formar parte de Calabanchel? Hombre, pues sí que ha subido bastante la población del barrio, pero hay que destacar un... También hemos tenido un problema brutal con el pau de Calabanchel y es que se han vendido, bueno, supongo lo sabréis, los fondos buitre que se vendieron las casas de protección oficial, pues hay un mogollón de casas en el pau de Calabanchel que han sufrido esta venta y que han derivado muchísima lucha hacia el pau porque había un montón de desahucios cada día y además desahucios de los más terribles, gente que había recibido una casa porque no tenía prácticamente nada y que se la habían vendido a un fondo buitre americano y se la había pasado de pagar a lo mejor un alquiler social de 100-200 euros a 700-800, gente con enfermedades, gente... Entonces hemos tenido que irnos muchísimo a parar muchísimos desahucios, hay desahucios muy sonados además. Es curioso por decirlo así suavemente, ¿no? Que mientras que están desahuciando a gente del pau, en la parte más alta de Calabanchel Alto, al principio del pau de Vallecas, están construyendo viviendas. Son esas cosas que estás asociando hoy en día que no puedes entenderlo. Es increíble, ¿no? Claro, correcto. Bueno, hablaremos sobre este tema también del ensanche y también sobre las diferencias a nivel de activismo y de sociedad porque sí que es verdad que en Vallecas se ha comentado bastante que no había habido una integración directa de la gente que llegaba a vivir al ensanche de Vallecas dentro de Vallecas como tal, hasta el punto que, es curioso, una iniciativa que ha surgido hace poco, habitantes del ensanche de Vallecas quieren cambiar el nombre al ensanche de Vallecas y dejar de llamarse Vallecas, cosa bastante interesante y curiosa de analizar. ¿Pero la sensación de que aquí en Calabanchel no ha sido así o ha habido quizá? No sé cómo lo veis. Está en el barrio de La Peseta, lo llamamos La Peseta, pero bueno, yo tampoco sé contarte mucho acerca del pau, pero no me da la sensación de que haya habido ese alejamiento del barrio, aunque sí que resalta un poco incluso la construcción de las casas completamente diferente a lo que es el barrio. Se han construido barrios nuevos, pues eso, casas nuevas con sus zonas ajardinadas, cosa que en el resto del barrio hay sitios donde no hay. Es un barrio viejo donde hay casas bajas, donde hay calles pequeñas, estrechas, oscuras, y entonces sí que resalta mucho eso. Pero yo no creo que haya habido ese alejamiento del barrio, bueno, aunque sí que es posible que haya, porque aquí cerca del eco también ha habido una construcción, esto era una zona industrial muy grande y se han tirado muchas fábricas o zonas industriales para hacer casas, vamos a así decirlo, barricos. ¿Vale? Entonces... Esa bonica. Sí. Entonces sí que te llama un poco la atención, ¿no? Yo qué sé, pues ver esas pedazos de casas al lado de, yo qué sé, de casas de realojo o de gente que está medio tirada en la calle, ¿sabes? Sí, o de viejas naves industriales que todavía continúan en pie. Sí, sí, aquí estamos rodeados de muchísimas naves industriales que están todas vacías.